¿Qué es lo que tiene que ver con el proyecto original que presentamos hace varios años atrás con el Ministerio de Infraestructura de la Nación, vinculado a la refuncionalización del caso histórico de San Salvador de Jujuy, la intervención que se está haciendo en las calles alrededor de la plaza que se ha iniciado la obra hace poco, la remodelación del cabildo que ya tenemos, el acto económico, y siempre hemos dicho que independientemente de estas obras que había que hacer, la propia ciudad cívica que se está levantando muy rápidamente y con mucha ejecución de obras, que había que hacer otro tipo de intervenciones complementarias en otros lugares de la ciudad, fundamentalmente para mejorar el acceso a zonas barriales donde habrá que ir descentralizando edificios. De hecho, la escuela de policía está funcionando en el Alto Comedero, el hospital, está prevista en algún momento poder iniciar la propia central de policía en el Alto Comedero, hay edificios municipales, delegaciones municipales, hay una ampliación en la zona del hospital y demás, y además la necesidad de la gente de tener un acceso rápido por la avenida Forestal a través del Alto Comedero y cruzar sobre la ruta 66 y la ruta 1. Este es el proyecto que se está llamando a licitación en el día de hoy, mañana van a salir publicados los avisos en los diarios, dentro de 35 días está prevista la apertura de sobres, este financiamiento de la Corporación Andina de Fomento a través del Gobierno de la Nación significa que la provincia no tiene que poner un solo peso en esta ejecución de esta obra y creemos que es importante y beneficia no ya al barrio del Alto Comedero, sino a la ciudad del Alto Comedero, porque conforme se detallaba y se ven en las imágenes hoy, la cantidad de vivienda y la gente que está viviendo en el Alto Comedero con el movimiento que tiene, se justifica más que plenamente. Esta obra también se anexa a la pavimentación de 120 cuadras que se está haciendo a través de la Secretaría de Vivienda de la Nación, también en el Alto Comedero, en obras de infraestructura y nos va a permitir salir por caminos pavimentados muy rápidamente, avenidas amplias, con mejoramiento de sistemas cloacales, agua potable, soterramiento de líneas eléctricas y demás, en un circuito que entrando por la avenida forestal nos va a permitir llegar a Río Blanco en forma directa, cruzando por sobre la ruta 66 y por sobre la ruta 1. Creo que son mejoramientos importantes, absolutamente necesarios, que van descomprimiendo también el tránsito en el centro, que es lo que uno busca, es decir, equilibrar la zona del Alto Comedero fundamentalmente con lo que es el centro de la ciudad y los congestionamientos que se producen tanto de personas como de tránsito. Pretendemos también, de acuerdo a la forma en que está prevista la licitación, que sean empresas jujeñas las que se presenten, independientemente de que el llamado tiene que ser la licitación pública nacional e internacional.